La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia Ay pues, el agua es todo Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua Porque el agua es el motor de nuestra vida Sin el agua no podemos vivir La defensa comunitaria del agua y la vida Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua Del agua, del agua, del agua Microcuenca Mesa de Escalante Esfuerzo comunitario que rescata el agua La falta de agua en Mesa de Escalante Era un grave problema Pues tenían que viajar hasta 5 kilómetros para conseguirla Don Ángel Padrón, originario de esta comunidad Del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato Describe el proceso que les permitió recuperar El agua en esta microcuenca Aquí pues ya habíamos terminado con todos los recursos naturales Y lo que más pedíamos era agua Porque no teníamos ni siquiera agua para tomar Mucho menos para el ganado Y nosotros nuestra preocupación era Cómo solucionar este problema Y cómo tener cuando menos agua en nuestros hogares En el año 95 llegan gente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Su sede estaba en Cuernavaca, Morelos Y nos proponen qué hacer, cómo mejorar esta situación Y todo el año 95 y parte 96 estuvimos en reuniones Organizándonos con las comunidades vecinas Para formar lo que es la microcuenca Mesa de Escalante Se hizo todo un proyecto, se hizo un plan rector Y se ha mejorado mucho los agostaderos Haciendo obras de conservación de suelo y agua También se le vino trabajando mucho en lo que fue la reforestación Con especies nativas, en este caso maguey y nopal La microcuenca se compone no de muchas hectáreas Son 1.128 hectáreas Pero la superficie que tienen las comunidades Que son tres comunidades Se compone de dos ejidos Y pequeñas propiedades son de 5.864 hectáreas Además del agua La comunidad recuperó a los jóvenes Que intentaban migrar a Estados Unidos Esto es importante Para Nora Contreras Delegada en Mesa de Escalante Nuestros niños están viendo Lo que estamos haciendo por ellos Por nuestra comunidad Entonces ellos les dan muchas ganas de trabajar Los jovencitos que el otro día Trataban de emigrar todos a Estados Unidos Pero ahora ya no Ya todos están regresando aquí a nuestra comunidad Ya nadie quiere irse Están estudiando ahorita en la escuela El Cebeta Quieren aprender del campo Y con los conocimientos que llevan Pues puro 10 Ya no sufren O es que la plantación del maguey No, pues yo ya sé cómo se planta Ya sé cómo se corta Y que las presitas filtrantes Los... No, pues ya sé que eso es para La retención del agua Ah, no, pues está bien Cuando les enseñan estos Gaviones Ya saben De hecho, porque yo también estuve en el Cebeta No, yo ya sé qué es eso Ya sé qué es eso Y por eso Todos ellos sí les llaman la atención Y ya no están inmigrantes El ejido Mesa de Escalante Tiene un reglamento interno Registrado ante las autoridades De la Procuraduría Agraria Y operado por el Consejo de Vigilancia Ejidal En el que participa Cecilio Padrón Quien señala Los beneficios del trabajo comunitario En la zona antes árida Nosotros ya no batallamos con el agua para nada Porque tenemos todo Hemos trabajado mucho Y entonces ahorita ya no Ya no andamos acarreando el agua como más antes Porque a mí me tocó acarrear el agua en burros De acá, de estos arroyos Hasta el cerro Que me echaba tres viajes al día Entonces ahorita Ya están las presas Ya están Los bordos Toitita La bordería que tenemos Entonces ya ahorita ya no acarriamos agua Y ahorita ya tenemos los potreros Cada potrero lo tenemos con agua Para no andar acarreando les agua a los animales Ni nada Algunos aguajes de la microcuenca Desaparecieron por la compactación del terreno Debido a la ganadería La comunidad se sorprendió Cuando los manantiales reaparecieron Gracias a la filtración de agua Por los trabajos de borderías Presas Reforestación Y la reducción del ganado Don Ángel Hace un balance de las obras realizadas Y los proyectos a futuro Para continuar recuperando La microcuenca Mesa de escalante Abarcando todas las superficies Que tienen las comunidades Que integran la microcuenca Mesa de escalante A esta fecha Llevamos alrededor de 75 obras Presas y bordos La más importante Capta un promedio De 44 mil metros cúbicos de agua El uso que le vamos a dar a esta agua Estamos por iniciar un proyecto Ya sea con energía solar O con el viento Y queremos subirla Para usar la pura agua Que es de esta presa Para el ganado Y para otras cosas Y dejar el agua De agua potable Única y exclusivamente Para consumo humano Yo veo el futuro de Mesa escalante Muy acertador Porque para mí Fue de las gentes iniciadoras En estas microcuencas Y para mí Es muy alentador Que toda la juventud Se ha sumado a este proyecto Nos faltan muchas cosas Por hacer Es cierto Todavía mejorar más Los agostaderos Hacerlos más productivos Ponerles más agua Ponerles más reforestación Más obras de suelo Falta mucho por hacer Pero hemos mejorado muchísimo Manantiales en resistencia Trabajo financiado Con recursos de la Rosa Luxemburg Steve Toon Más información en lacoperacha.org.mx